Seguimos con las informaciones, generó reacciones a favor y en contra del informe del barómetro latinoamericano que coloca a la República Dominicana entre los países más inseguros del continente. Susana Castaño está en directo y tiene detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. El informe del barómetro de las Américas que colocó al país en segundo lugar con mayor nivel de percepción de inseguridad en toda la región, seguido por Venezuela, generó diversas reacciones. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo indicó que aparte de la seguridad, está el problema de la inseguridad jurídica y corrupción que se suma a todo este cuadro negativo. Eso es terrible cuando un ciudadano o una ciudadana no tiene la libertad de pasear por sus aceras tranquilamente por miedo a que le azarten. Eso es una. Segundo, hay inseguridad jurídica en el país cuando una inversión extranjera, un inversionista extranjero viene al país y se encuentra que algún tipo, algún funcionario le está tratando de cobrar coima, de sobornarlo para darle un permiso, para agilizarle un proceso. Entonces, ese inversionista no se va a sentir cómodo en este país. Mientras que la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias no cree que el país es uno de los más inseguros, pero sí reconoce que ha habido un incremento atribuido a los siguientes factores. Tampoco podemos ser tan pesimistas porque en el caso, por ejemplo, de Honduras es un país muy inseguro. El caso de Guatemala, el mismo Salvador, tiene una de las ciudades más inseguras. El caso de México, que aunque ha recuperado sus niveles de confianza en la seguridad, en algunos sitios, en otros, los niveles de delincuencia son muy altos. Hay que estar alerta porque los niveles de inseguridad se han incrementado, sobre todo en los últimos años, 10 años, podríamos decir. Y eso es parte también de la falta de satisfacción de las necesidades básicas de la población. Según el barómetro latinoamericano, para el 45.8% de la población encuestada dominicana, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen, cuyo porcentaje es mucho mayor que el 29% referente a asuntos relacionados con la economía. Este estudio también arroja que los dominicanos ven la corrupción política como un problema extendido. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.